Baja Vil, tu cabuelas, cien de las alas, con tu pico de oro, dile a mi amada, dile tú si estás sola, que estoy ya loco, porque a mí no me quiere y quiere a otro, con ella lo duermo, y es mi gran pena tenerla, yo miedo, porque no es buena. Dile tú, que esta noche en la fiesta la están viendo, y que si no me miras, por ella muero. Dile tú, que ella delirá, y por ella suspiro, pues vivo por su amor. Que si niña de un reto a los andiños, que no canto como antes por los caminos, y que si a veces canto casi me afuego, que a la vez canto y lloro como los niños, como los niños, que a la vez canto y lloro como los niños. Dile tú, que esta noche en la fiesta la están viendo, y que si a veces canto casi me afuera como los niños, que te desamoraba. Dile tú, que no me puedo de verla, por donde miro, y abrazarme quisiera, con sus suspiro, con sus suspiros, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, y por ella suspiro, pues vivo por su amor. Dile tú, que no me puedo de verla, por donde miro, y abrazarme quisiera, con sus suspiros, de miedo, de miedo, de miedo, y por ella. Gracias.